Me levanto en la mañana, otro día más por descubrir Y mis piernas ya no aguantan, caminar por tantas calles sin ti Me he bebido esta amargura, trago a trago tomo resignación Derrapando en la locura, tú no estás y ya no sé quién soy yo Y bailo con el espíritu de turno Y bailo entre lo mágico y lo absurdo Y bailo como un desesperado Y bailo porque no estás a mi lado Me desprecio por no verte Y me siento mismo mano en acción Si tu olvido pega fuerte Tu recuerdo mata sin compasión Y bailo con el espíritu de turno Y bailo entre lo mágico y lo absurdo Y bailo como un desesperado Y bailo porque no estás a mi lado Mira que me tienes contra la pared Tu desamor me parte el alma Mira que me tienes a limonía Tu desamor me parte el alma Y bailo con el espíritu de turno Y bailo entre lo mágico y lo absurdo Y bailo entre lo mágico y lo absurdo Y bailo como un desesperado Y bailo porque no estás a mi lado Mira que bailo como un desesperado Y bailo como un loco porque no estás a mi lado Y bailo como un desesperado Y bailo entre lo mágico y lo absurdo Y bailo, mira como me tienes, bailando así, como un lobo, como un lobo, y bailo, con el espíritu del turno, y bailo, entre lo mágico y lo absurdo, y bailo. Gracias.